¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Micomunidad.com, resumen del libro de Primera de Samuel. Autor, el autor es anónimo. Sabemos que Samuel escribió un libro, Primera de Samuel capítulo 10 versículo 25, y es muy posible que también haya escrito parte de este libro. Otros posibles contribuyentes a Primera de Samuel son los profetas barra diagonal historiadores Natán y Gad. Primera de Crónicas capítulo 29 versículo 29. Fecha de escritura. Originalmente, los libros de Primera y Segunda de Samuel eran un solo libro. Los traductores de la Septuaginta lo separaron y desde entonces hemos mantenido esa separación. Los eventos de Primera de Samuel abarcan aproximadamente 100 años, desde circa 1100 a.C. a circa 1000 a.C. Los eventos de Segunda de Samuel cubren otros 40 años. La fecha de escritura, entonces, sería en algún momento posterior al 960 a.C. Propósito de la escritura. Primero de Samuel registra la historia de Israel en la tierra de Canaán a medida que pasan del gobierno de los jueces a ser una nación unificada bajo reyes. Samuel surge como el último juez y unge a los dos primeros reyes, Saúl y David. Versos clave. Primera de Samuel capítulo 8 versículos 6 y 7. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. 7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Primera de Samuel capítulo 13 versículos 13 y 14. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Más ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Primera de Samuel capítulo 15 versículos 22 y 23. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo se idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Breve resumen. El libro de primera de Samuel se puede dividir claramente en dos secciones. La vida de Samuel capítulos 1 al 12 y la vida de Saúl capítulos 13 al 31. El libro comienza con el milagroso nacimiento de Samuel en respuesta a la ferviente oración de su madre. Cuando era niño, Samuel vivió y sirvió en el templo. Dios lo señaló como profeta. Capítulo 3 versículos 19 al 21. Y la primera profecía del niño fue una de juicio sobre los sacerdotes corruptos. Los israelitas van a la guerra con sus enemigos perenes, los filisteos. Los filisteos capturan el arca del pacto y están en posesión temporal de ella. Pero cuando el Señor envía juicio, los filisteos devuelven el arca. Samuel llama a Israel al arrepentimiento, capítulos 7 versículos 3 al 6, y luego a la victoria sobre los filisteos. El pueblo de Israel, queriendo ser como las demás naciones, desea a un rey. Samuel está disgustado por sus demandas, pero el Señor le dice que no es el liderazgo de Samuel lo que están rechazando, sino el suyo propio. Después de advertir al pueblo de lo que significaría tener un rey, Samuel unge a un benjamita llamado Saúl, quien es coronado en Mispa, capítulo 10 versículos 17 al 25. Saúl disfruta del éxito inicial, derrotando a los amonitas en la batalla, capítulo 11. Pero luego comete una serie de pasos en falso, ofrece presuntuosamente un sacrificio, capítulo 13. Hace un voto necio a expensas de su hijo Jonatán, capítulo 14, y desobedece el mandato directo del Señor, capítulo 15. Como resultado de la rebelión de Saúl, Dios escoge a otro para que tome el lugar de Saúl. Mientras tanto, Dios quita su bendición a Saúl y un espíritu maligno comienza a incitar a Saúl a la locura, capítulo 16 versículo 14. Samuel viaja a Belén para ungir a un joven llamado David como el próximo rey, capítulo 16. Posteriormente, David tiene su famoso enfrentamiento con Goliat el Filisteo y se convierte en héroe nacional, capítulo 17. David sirve en la corte de Saúl, se casa con la hija de Saúl y se hace amigo del hijo de Saúl. El propio Saúl se pone celoso del éxito y la popularidad de David e intenta matarlo. David huye y así comienza un periodo extraordinario de aventuras, intrigas y romance. Con ayuda sobrenatural, David elude por poco pero consistentemente al sanguinario Saúl, capítulos 19 a 26. A pesar de todo, David mantiene su integridad y su amistad con Jonathan. Cerca del final del libro, Samuel ha muerto y Saúl es un hombre perdido. En vísperas de una batalla con Filistea, Saúl busca respuestas. Habiendo rechazado a Dios, no encuentra ayuda del cielo y en su lugar busca el consejo de un médium. Durante la sesión, el espíritu de Samuel se levanta de entre los muertos para dar una última profecía. Saúl moriría en la batalla al día siguiente. La profecía se cumple, los tres hijos de Saúl, incluido Jonatán, caen en la batalla y Saúl se suicida. Presagios. La oración de Ana en primera de Samuel capítulo 2 versículos 1 al 10 hace varias referencias proféticas a Cristo. Ella ensalza a Dios como su roca. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 2 y sabemos por los relatos de los evangelios que Jesús es la roca sobre la cual debemos edificar nuestras casas espirituales. Pablo se refiere a Jesús como la roca de escándalo para los judíos. Romanos capítulo 9 versículo 33. Cristo es llamado la roca espiritual que proporcionó bebida espiritual a los israelitas en el desierto, así como él proporciona agua viva a nuestras almas. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 4. Juan capítulo 4 versículo 10. La oración de Ana también hace referencia al Señor que juzgará hasta los confines de la tierra. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 10. Mientras que Mateo capítulo 25 versículos 31 y 32 se refiere a Jesús como el Hijo, del hombre que vendrá en gloria para juzgar a todos. Aplicación práctica. La trágica historia de Saúl es un estudio de oportunidad desperdiciada. Aquí estaba un hombre que lo tenía todo, honor, autoridad, riquezas, buena apariencia y más. Sin embargo, murió desesperado, aterrorizado por sus enemigos y sabiendo que le había fallado a su nación, a su familia ya su Dios. Saúl cometió el error de pensar que podía agradar a Dios a través de la desobediencia. Como muchos hoy, creía que un motivo sensato compensaría el mal comportamiento. Tal vez su poder se le subió a la cabeza y comenzó a pensar que estaba por encima de las reglas. De alguna manera desarrolló una baja opinión de los mandamientos de Dios y una alta opinión de sí mismo. Incluso cuando se enfrentó a su maldad, trató de vindicarse y fue entonces cuando Dios lo rechazó. Primera de Samuel capítulo 15 versículos 16 al 28. El problema de Saúl es uno que todos enfrentamos, un problema del corazón. La obediencia a la voluntad de Dios es necesaria para el éxito y si con orgullo nos rebelamos contra él, nos exponemos a la pérdida. David, por otro lado, no parecía gran cosa al principio. Incluso Samuel estuvo tentado a pasarlo por alto. Primera de Samuel capítulo 16 versículos 6 y 7. Pero Dios ve el corazón y vio en David a un hombre conforme a su propio corazón. Primera de Samuel capítulo 13 versículo 14. La humildad y la integridad de David, junto con su audacia por el Señor y su compromiso con la oración, son un buen ejemplo para todos nosotros. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a mi comunidad punto com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.